Televisa Deportes W Vivo Deportes Y platicaremos del evento México Bicycle Week la fiesta más grande del ciclismo del 15 al 23 de octubre en la Ciudad de México Por primera vez en nuestro país tendremos el evento México Bicycle Week la fiesta más grande del ciclismo durante 9 días del 15 al 23 de octubre en la Ciudad de México podremos conocer y disfrutar las diferentes caras del ciclismo porque va a haber una serie de actividades y eventos para todo público Sí, fíjate, habrá exhibiciones como BMX Acrobático, el Minidrome también eventos recreativos, por ejemplo, la rodada de bicis antiguas o la biciescuela y actividades culturales como el concurso de foto en bici Además podremos participar en competencias de ciclismo como el Gran Fondo Chilango o los Criteriums Nocturnos que van a estar buenísimos Vamos a poder ver en acción a Dani Comas que es el campeón mundial de bici trail que es el ciclismo de obstáculos Leyendas serán parte de México Bicycle Week como los ciclistas Claudio Quiapucci, Miguel Arroyo, Nancy Contreras entre muchos, muchos otros, es un eventazo No se pierdan este evento único que cerrará la Bici Expo en World Trade Center y conozcan más en MéxicoBicycleWeek.com ¡Vivo Deporte!